Droga muy potente, con un alto poder adictivo. Quienes la consumen pueden estar despiertos durante días. Quita el sueño, quita la hambre, quita la fatiga, estimula el sensorio, da sensación de inmortal, pero como todas estas cosas, pues crea una dependencia muy fuerte. Una metanfetamina que en China y en Filipinas se utiliza entre los trabajadores ilegales de los talleres textiles. Cuestiones de talleres de confección para europeos y americanos, donde parte del salario era la metanfetamina, para trabajar sin parar. De ahí que la policía esté alerta después de detener en Madrid a una pareja de filipinos que vendían sabú en este domicilio del centro. Había consumidores efectivamente que se hacían con la droga que consumían en el exterior y otros que consumían en el interior del inmueble. Los agentes se incautaron de dosis individuales de esta droga, con un precio que oscilaba entre los 50 y los 70 euros. Con la mujer que fue detenida hemos podido hablar a través del telefonillo de su casa, pero niega los hechos. Dicen que traficaban con droga en el piso, ¿es verdad? No. ¿No es cierto? No. Ella está ahora en libertad con cargos y su marido ha ingresado ya en prisión.